María Camila, gracias por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la captura del coronel en retiro Publio Hernán Mejía por incumplir el régimen de condicionalidad de la JEP a raíz de varias publicaciones en redes sociales. Por afirmaciones como esta. A la JEP, allí en seis oportunidades tuve la oportunidad de exponer mis argumentos, de presentar mi defensa, de tratar de preguntarle a las supuestas víctimas que no aparecieron, no existen. O esta otra. No hay más tiempo. La libertad todavía es un bien del cual gozamos y debemos preservarla al precio que sea. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad a la JEP ordenó la captura del coronel en retiro del ejército Publio Hernán Mejía, quien a pesar de haber sido condenado por falsos positivos, gozaba de libertad transitoria gracias a su acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2017. Revocar el beneficio transicional de libertad transitoria condicionada y anticipada inicialmente concedido y ordenará la privación de la libertad del señor Publio Hernán Mejía Gutiérrez en unidad militar. Y es que para la Jurisdicción Especial para la Paz, las expresiones utilizadas por Mejía en cuatro videos publicados en redes sociales, se presentaron estigmatizaciones, amenazas, expresiones de odio, revictimización y lesión a los derechos de las víctimas, incumpliendo así los compromisos que asumió al ingresar a la JEP. Publio Hernán Mejía Gutiérrez ha incumplido el régimen de condicionalidad, concretamente su obligación de no repetición se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluye más grave aún a víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los cuestionados videos fueron grabados cuando el coronel Mejía se lanzó a la presidencia de la República en el año 2021. La decisión del tribunal fue apelada por la defensa del oficial en retiro.